... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas personas preguntan cómo se pronuncian ciertos sonidos, por lo cual nosotros hemos hecho este video para poder enseñar las pronunciaciones que tienen algunos de los sonidos que son más complejos en este caso del Mapuzumún, o que nosotros hemos considerado que son más complejos, por lo que se suele preguntar mucho. Nuestro video, vamos a hacer 5 videos en este caso y lo vamos a subir en Mapuzumún, pero la mayoría va a ser en este caso en español para que todos quienes ven y escuchan puedan entenderlo de mejor forma. Vamos a comenzar en este caso con el sonido de la sexta vocal o la U con cremiña que se representa también en algunos grafemarios con la V. Este sonido tiene, o esta vocal tiene dos sonidos, cuando va al principio de la palabra y cuando va después de una consonante. Ahí cambia su sonido, pero vamos a comenzar cuando va al principio de la palabra. Tenemos, por ejemplo, algunos sonidos. Se le llama U. Este sonido, esta vocal se llama U. Vamos a empezar con algunas palabras como Ui. Ui, ulcantun, ulcha, uñun, ulmen. Ui, ulcantun, 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 ulcantun. ¿Ya? Cuando está después de una consonante, el sonido o su pronunciación es muy sutil, tendiendo a tomar el sonido de la consonante que la antepone, independiente de la consonante que la antepone. Hay palabras más conocidas en el Mapuzumún porque se usan más ciertas consonantes. Por eso hemos elegido algunas. Nosotros ya sabemos que una consonante tiene una representación gráfica, tiene un nombre y tiene un sonido. En este caso, cuando esta vocal, después de una consonante, toma el sonido de la consonante. Por ejemplo, KUME. Está la K, su sonido es K. Y en el mapasumuna pronunciarlo con esta secta vocal o U con cremilla, toma ese sonido. KUME, KUME, KUMELEKAN, KUMELEKAIMI, las distintas variedades que tiene este caso. También podemos tener, por ejemplo, KLA, KLA. Si usted se fija, tiende a tomar el sonido de esta consonante. Con otra consonante, por ejemplo, tenemos con la M. MNA, MLEN. Con la L podría ser LPU. Con la T, por ejemplo, TUFA, TUFA, TUFACHI. ¿Ya? Si usted se pronuncia este sonido, como dijimos, tiende a perder un poquito su sonido tomando el sonido de la consonante que lo antepone. Vamos a repetir una vez más las palabras todas. Cuando va al principio y cuando va después de una consonante. Cuando va después de una consonante. KUME, KLA, MNA, MLEN, LPU, TUFA, TUFACHI. ¿Ya? ¿FELIZ? FELIZ PEÑI, FELIZ LA MIEN, FELIZ CHI RUPANGI, KITUFA, TUFACHI ZUNGÚ, MAPU ZUNGÚN MEO. De esta es la forma que se pronuncia este sonido en MAPU ZUNGÚN. Si usted quiere decir que se pronuncia este sonido en MAPU ZUNGÚN. Si usted quiere decir que no se pronuncia este sonido en MAPU ZUNGÚN o que no se pronuncia este sonido. ¿FELIZ? Así es, hermanos y hermanas, de esta forma se pronuncian en MAPU ZUNGÚN. Esperamos que usted también lo pueda hacer para que lo podamos aprender mejor. Quienes quieran aprender pronunciar y hablar MAPU ZUNGÚN. Ya nos veremos en el próximo video, que ha guiñado el peo que le toca a ti. FELIZ, FENTEPUEI, CHALTO MAI, PEU CAYAI.